Si no estás, mi vida está apagada Es cero watts, sin vida en la mirada Puedo esperar el tiempo que tú quieras Con tal de que volvieras a amarme una vez más Si no estás, mi casa está en penumbras Pues solo tú me enseñas y me alumbra La oscuridad provoca murimiento Me nubla el pensamiento No puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco es tan fácil de olvidar? Dime tú cómo estás hecha para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro y muy dentro Como un cristal Si no estoy, ¿a poco no me extrañas? ¿A poco no? Tus ojos no se empañan Igual yo estoy, ¿a poco no me extrañas? Igual yo estoy, nadando en tus recuerdos Porque yo me estoy rompiendo dentro y muy dentro Como un cristal Como un cristal ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco es tan fácil de olvidar? Dime tú cómo estás hecha para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco no te estás sintiendo mal? ¿A poco no te estás sintiendo mal? Porque yo me estoy rompiendo dentro y muy dentro Como un cristal Como un cristal Como un cristal Hace mucho tiempo que te amo Sin embargo no me atrevo A besarte mi cariño Porque para mi eres una rosa Que tiene un jardín prohibido Y nunca por deportarla Yo se que mi corazón No te puede comprender El te ama nada mas Y no ve clases sociales Pobre de mi corazón Se que mucho ha de sufrir Cuando sepa que su amor En tu vida no figura Ahora ya no se como decirle Que decirte de tus sueños Que te olvide para siempre El pobre está muy enamorado Demasiado ilusionado Está más correspondido Yo se que mi corazón No te puede comprender El te ama nada mas Y no ve clases sociales Pobre de mi corazón Se que mucho ha de sufrir Cuando sepa que su amor Que su vida no figura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María Que dirán la gente, que dirán Si nos ven bailando, que dirán Que dirán la gente, que dirán Si nos ven bailando, que dirán A mover señores, a mover Que le pongan gracias a saber Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré María, qué bonita eres Yo no me cuento de mirarte No sé si tú me quieres Por eso no atrevo a hablarte Pero María ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente, qué dirán? Si nos ven bailando, que dirán ¿Qué dirán la gente, qué dirán? Si nos ven bailando, que dirán A mover señores, a mover Que le pongan gatos que a saber Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré María, María mueves la guitarra María, yo te estoy mirando María, yo te estoy mirando Tu pelo se tiene perfume María, como estás bailando Pero María ¿Qué dirán la gente, qué dirán? Si nos ven bailando, que dirán ¿Qué dirán la gente, qué dirán? Si nos ven bailando, que dirán A mover señores, a mover Que le pongan gatos que a saber Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, 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 zumba Como amigos, que somos de velas Sea cruel o sea triste, dime la verdad Eso pienden, diciendo la gente Que el amor de mi alma, te quieres robar Pero como es, fácil de que pienses Que algún día yo quiera, robarme tu amor Si tú has sido, a mí como hermano Y he respetado tu vida y mi honor Me lo juro, te lo juro No te olvides, que es malo jurar Yo te juro, que no es cierto Yo te juro y te vuelvo a jurar Entonces como amigos brindaremos Cantaremos y olvidemos Y hay engaños, y hay tristezas Y hay envidias, y hay fracasos Nomás en nuestra dicha pensaremos No hacer caso, lo que digan Tanta gente Locura Yo te juro Yo te juro No te olvides, que es malo jurar Yo te juro, que no es cierto Yo te juro y te vuelvo a jurar Entonces como amigos brindaremos Cantaremos y olvidemos Y hay engaños, y hay tristezas Y hay envidias, y hay fracasos Nomás en nuestra dicha pensaremos No hacer caso, lo que digan Tanta gente Entonces como amigos quedaremos Entonces como amigos quedaremos Con el amor Con el amor que prefiero Tú no puedes pretender Que te entregue mi querer Si no te quiero Anda búscate tu amor Que te enseñe lo que es duro Con el amor Con aquella tengo yo Con aquella tengo yo Con aquella tengo yo No te puedes comparar Estoy seguro Este amor Este amor que tengo yo Para mi es más que el aire Y por un amor así No te puedes comparar Ni tú ni nadie Tú no te puedes mirar Tú no te puedes mirar El camino de la felicidad Tú no me puedes decir Ni ha visto a la luna llorar Sigue tu camino Sigue tu camino Busca tu destino Sigue tu camino Y déjame ya Anda búscate otro amor Anda búscate otro amor Que te enseñe lo que es duro Con aquella tengo yo Con aquella tengo yo No te puedes comparar Estoy seguro Tú no me puedes mirar El camino de la felicidad Tú no me puedes decir Ni ha visto a la luna llorar Sigue tu camino Sigue tu camino Busca tu destino Sigue tu camino Y déjame ya Sigue tu camino 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 ¿Quién te va a ser? ¿Quién te encontraría? La sorpresa que lleve Me tiene impactado Ven y cuéntame ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no sé Por dónde has andado Y siempre me has recordado Ven, libérate Y baila conmigo Recordemos el ayer Los viejos amigos Ven, libérate Y baila conmigo Brindaremos con emoción Bailando a este ritmo Hoy me siento feliz Me encuentro extasiado Hace tiempo que no sé Por dónde has andado Y siempre me has recordado Ven, libérate Y baila conmigo Recordemos el ayer Los viejos amigos Ven, libérate Y baila conmigo Brindaremos con emoción Bailando a este ritmo Ven, libérate Y baila conmigo Recordemos el ayer Recordemos el ayer Los viejos amigos Ven, libérate Y baila conmigo Brindaremos con emoción Bailando a este ritmo Bailando a este ritmo Quiero que me digas Cual fue la razón Cuando más te amaba Te me fuiste tú Dejando un vacío Aquí en mi corazón Dime vida mía ¿Cuál fue la razón? Tal vez por celitos Nada más Aquella noche Mi amada se fue llorando Y sin darme una oportunidad De decirle que es mi todo Y a nadie más Hoy, mi amor, contigo quiero hablar Que yo sé que también sufre tu corazoncito Un besito Yo te voy a dar Y con él juntitos Por siempre vamos a estar Que yo sé que también sufre tu corazoncito Que yo sé que también sufre tu corazoncito Un besito Un besito Yo te voy a dar Yo te voy a dar Y con él juntitos Por siempre vamos a estar Y con él juntitos Por siempre vamos a estar Y con él juntitos Por siempre vamos a estar ¡Suscríbete al canal! Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti Mi amor La distancia no es la razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Me pongo a pensar Que conoces a alguien Que de amor Te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Mujer Lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Solo tú que conoces Es mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Cuando el fin del día llega Que te vuelvo a ver Te dejaré partir Te dejaré partir Pues pudiera enloquecer Ya en este mundo tendré Su razón de ser Un amor Un amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú Solo tú Solo tú que conoces Mi forma de sentir Mi forma de reír Y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy No oi No oí No oí que no No, No sé por qué, pero así es, el destino de cada quien. Si yo me muero antes que tú, quiero que sepas esto, mi vida que te quiero, mi vida que te espero, hay aire en el cielo, sí, yo me muero primero, felices siempre semos tú y yo, siempre semos felices. Cuando estamos juntos tú y yo, siempre semos felices. Felices siempre semos tú y yo, siempre semos felices. Cuando estamos juntos tú y yo, siempre semos felices. Mi vida, yo te quiero, mi vida, yo te espero, allá en el cielo, sí, yo me muero primero. Mi vida, yo te quiero, mi vida, yo te espero, allá en el cielo, sí, yo me muero primero. Mi vida, yo te quiero, allá en el cielo, sí, yo te quiero, allá en el cielo, sí, yo me muero primero.